Y no sé, contanos el chisme. Bueno, Wanda está de vacaciones, no importa cuándo escuches esto. Claro. Me voy a vivir un poco mala. Pero no importa, no, se está preparando para un gran proyecto, todo, y está de vacaciones con sus hijas en Miami, separada, separadísima, porque él está en Turquía, ella está en Miami, y de repente en sus redes, vos sabés que ya se abrió una segunda cuenta de Instagram, en esa sí la sigo, porque me sedujo que te tenía que aceptar para que la sigas. Ah. Entonces la empecé a seguir a ver si sería algo distinto. Ay, no chequeé ahora, pero... Nada que ver con los millones que tienen en la cuenta oficial, ¿eh? Y empezó a subir de repente estas historias, donde se empieza a construir, ¿no? Un nuevo relato en la vida de Wanda Nara. Ahora apareció un fan. No es Mariano de la canal, ¿se acuerdan? Te tenés que ir, no es el fan de Wanda. Esto no es un investigador periodístico que revela esto, esto lo publica ella. Esto lo publica ella. Ella está contando que tiene un admirador. Nos regala la información para que nosotros seamos libres de interpretar como queremos estos regalos que recibe. Primero, un ramo de rosas. Yo ayer cuando lo vi, lo capturé y le hice zoom, ¿viste? A ver, ¿qué le estás? A la letra dice... Restoker. Ese cartelito dice... ¿Qué dice? Mal. Hola, es culpa de usted que me hacen los chismes de la mañana. Hola, Wanda. Sí. Soy Genaro, tu fan desde hace mucho tiempo. Deseo una foto contigo. Te amo. ¡Ey, mucho! Se ve que es un fan italiano, Genaro. Ya, Stefano. Ya, Stefano. Que ya la tiene en la mira a Wanda Nara. Y que además lo que ella hizo fue, por ejemplo, postear otra foto donde su hijita Francesca le dice... Mamá, vení que nos mandaron una merienda. Y ella le dice... Ay, ¿quién nos mandó la merienda? No sé, pero está buenísima. Y ella postea ese diálogo también en WhatsApp con su hija que le está diciendo y avisando que tienen un regalo en el hotel. Ay, me encanta. O sea, si alguien te manda una merienda y tenés la posibilidad, sos Wanda Nara, y tenés la posibilidad de estar anónima, es porque le pasaste el dato. Claro. Mándalo al hotel tal. No, aparte... ¿Cómo me sorprendes con una merienda? No, pero para Genaro no es por ahí. Si esto era Wanda... No eres y dos kiwi con un durazno. Wanda no va a subirse ahí. Wanda no sube ahí. Quizás se quedó cortina, ¿no? Ah, ¿sabes kiwi? ¿Se quedó corto? Mínimo un pilchín, una carterita un poquito más arriba. Porque bueno, ahí no se sube. Ay, hoy vino bravísimo. Bueno, no se sube. O sea, pon ahora dos regalos. Dos regalos, sí. Y por otro lado, Ana Rosenfeld, que es la abogada de Wanda Nara, estuvo hablando en los medios sobre el divorcio. Porque la gran pregunta es, bueno chicos, bata de engaños. ¿Están separados o no están separados? ¿Y qué dijo Ana Rosenfeld? Y Rosenfeld dijo, ellos pueden hacer lo que quieran con su vida. El divorcio, si se hiciera, se tendría que hacer en Italia, que es el último domicilio que ellos tienen registrados. Ya hubo una separación de bienes durante el Chinagate, ¿se acuerdan? Sí. Pero ahora ellos, es como que el divorcio a mí no me lo pidieron, dijo ella. Yo estuve en contacto con el abogado italiano hace muchos años, pero la verdad es que el divorcio todavía no está pedido. Si se hace, se tiene que hacer en Italia, que es el último domicilio. A mí lo que me interesa es la percepción de Nacho, que hoy suponía... Muy callado. Que detrás de todo esto... Miedo. Después de todo esto, vamos a ver que alguien que se saca la máscara y está ahí carriado. Genaro es Icardi. Genaro hace así y aparece Icardi. Bueno, es que es romántico si es así. Ay, a mí me recomprás con que te vuelvan a enganchar así, que empiece de cero. Claro, gauchito. A mí me da más que es otro capítulo en la vida del libro de marketing de Wanda, que es una genia absoluta y nos tiene a todos hablando de ello todo el tiempo. Caso de estudio en las universidades. Otra que Taylor Swift. Otra.